La Policía Nacional se ha pronunciado por la segunda muerte que en menos de 10 días se ha presentado a los habitantes de la calle en el sector comercial. El último de ellos fue el joven David Julián Jiménez Sierra, de 19 años, asesinado por desconocidos en el barrio La Campana. Estos dos casos van muy ligados, es un grupito de jóvenes que están delinquiendo en el mismo sector de La Campana. La Campana, nosotros prácticamente tenemos individualizado ya toda esta banda, esto hace parte de una investigación judicial, por eso no quiero profundizar mucho en el tema, pero seguramente que esas personas tendrán que pagar por estos dos homicidios. Es un problema de microtráfico y aprovechan y utilizan a estos jóvenes para que lleven y traigan un estupefaciente de un lado al otro. Según las autoridades ya se tienen plenamente identificados los autores materiales e intelectuales y los primeros indicios son de vendetas por microtráfico y microextorsión en el sector a comerciantes y damicelas. El Departamento de Policía Maldarera Medio espera dar un golpe contundente en los próximos días a estas bandas delincuenciales.